Hola chicos, estoy aquí en Alien Xtremex de Barcelona Dios, está guapísimo Vamos a hacer parkour y de todo No sé, estoy súper contento Vamos a hacer aquí un poquito de parkour La verdad, está muy guapo Mira, voy a subir aquí Voy a hacer así No 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 Perfecto Ahora, ¿por dónde bajamos ahora? Bueno, vamos a colgarnos aquí, a ver En este cuadro De aquí En el fondo Perfecto Voy a intentar llegar hasta aquí arriba Y llegar ahí Haciendo Haciendo un montón de recorridos Así que, empezamos Haciendo un montón de recorridos En el fondo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pontos! ¡Vamos! 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 ¡Esto se tiene que luchar! Ahora voy a llegar aquí, tiene que ser precios y así. Ahora voy a tirar desde aquí arriba, ¡Dios! ¡Es altísimo! ¡Ven, tres, dos, uno! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! Pues ahora hago así y a saltar. ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Una vez que lo hagas, te sigas y volvemos la cola por aquí. ¿Vale? ¡Empezamos! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A tu pelo! ¡Vale! ¡Y tú salve! ¡Por ahí, ahí! El caso es pasarlo, en la baña lo ha pasado. ¡Alto, eh! ¡Por aquí! ¡La próxima va! ¡Vale! ¡Tú has sido el primero, ¿no? ¡Sí! ¡Me quedo yo! ¡Ahora vas a llegar a tu! ¡Mi socio, el Sergi, a hacer el pasavaya! ¡Soci, me manda! ¡Rrr! ¡Tú después te vas a poner un reto que a ver si lo haces! ¡Vale! ¿Has lanzado? ¡Sí, me da! ¿Has hecho esto? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es gato! ¡Es gato! ¿Vale? ¡Si no hacéis gato, parados! ¡Pardos! ¡Y subid con los pies! ¿Vale? ¡Están colando, what the fuck! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vaya vay! ¡Bien! ¡Está bueno! ¡Vaya vay! ¡Vaya vay! ¡Vaya vay! ¡Vaya vay! ¡Vaya vay! ¡Vaya vay! ¡Explosivo! ¡Aaa! ¡Vaya vay! ¡Bien! Aquí hay más gatas que gatos, eh, por lo que digo. ¿Tú quieres decirme en qué? Va, va. ¿Qué gato que haces? Bueno. Ahora me quito, eh. Oh. Eh, gato brazo aquí. Eres muy espabilado, eh. Salto el pie arriba. Venga. Ay, no salta, ahí está. Chis. Olé, madre mía. Aquí hay nivelazo, eh. Sí, sí. Ahí, si no pago la foto, pongo uno. Sí. Tú eres el más loco de todos, tú eres el más loco. Vente. Sí, sí, sí. Se le da igual a todos. Vale. 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 Relajaico, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Hala! Vale, vale. Si te va a costar menos poner aquí la pos. Me intento subir de parado que creo que llego. De parado. Sí. Yo también lo he hecho. Creo. Y dice de aquí subir. Y de aquí ya directamente subir. Creo, no estoy seguro. Vale. Es que mejor no quiero poder. Yo hago gato sube. Sí. Y dice gato sube y luego precipa allá. Vamos. 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 Hostia. Adiós. Desterrao. Desterrao del grupo, hermano. Algo. Número. Desterrao del grupo.